Se cuenta por ahí un chistecito, que estaba en el cielo una que en la tierra había sido monja. Desde los 16 años se había consagrado a una vida de oración, de austeridad y penitencia, una vida rigurosa con tal de ganarse el cielo. Pero estando ya en el cielo, resulta que se encuentra ahí mismo con una mujer que había sido de aquellas, pues, de la vida galante, pues. Entonces, esta monja se queda viendo y, ¿cómo? O sea, yo me metí de monja para ganarme el cielo con el sacrificio, la penitencia, la virginidad, y esta mujer que pasó su vida en medio de vicios y promiscuidad, nomás se arrepiente al último de su vida y está en el mismo lugar que yo. Pues pasó la monja frente a aquella mujer y entre suspiros exclamó, de haberlo sabido. Pues suena a chiste, pero, por ejemplo, no sonaría gracioso si a alguien que trabajó una larga jornada le pagan lo mismo a alguien que nada más llegó prácticamente solo a cobrar. Eso sería una injusticia. Pues una situación así es la que se refleja en la parábola que Jesús nos cuenta en el Evangelio de hoy. La famosa parábola de los obreros de la viña. Ya sabemos, unos que fueron contratados desde la primera hora, otros a media mañana, otros a media tarde, y otros casi ya al ponerse el sol, que llegaron prácticamente solo a hacer la fila para cobrar, recibieron su paga completita los que no habían trabajado nada, y creyendo que recibirían más los que trabajaron desde el principio, cuando les dan la paga en la que habían quedado, se quejan contra el que los contrató, diciéndoles, pues claro, que es un insulto para los que trabajamos todo el día, para los que cargamos todo el peso del día y del calor, que nos pagues lo mismo que a esos que no hicieron nada. Y esto también, si lo transportamos al plano espiritual, oye, no se sentirán agraviados aquellos que trataron de llevar una vida de rectitud, de esfuerzo, donde fueron fieles, cumplidores, hicieron muchas renuncias y sacrificios con tal de ganarse la salvación, y ahora resulta que Dios tiene misericordia de los pecadores. No se vale, pues entonces, ¿qué chiste? Pues también yo voy a ser bien pecador, me voy a dar una vida liviana, y ya nada más al final me arrepiento y me saco la misma. ¿No suena algo arbitrario? ¿No suena algo injusto? Si tú te pones desde la perspectiva del obrero que trabajó de principio a fin, pues sí, te resulta injusto, oye, pues yo trabajé mal, yo me lo merezco más, yo sí cumplí todo lo que se debía hacer, no es justo que otro reciba lo mismo que yo, o sea, no es justo que yo no reciba más, o que él no reciba menos que yo, ¿verdad? Tú lo ves desde esa perspectiva. Pero el otro que recibió su paga completa, ¿qué agradecido estará con el Señor que lo miró cuando estaba desempleado, cuando estaba perdido, cuando se sentía desesperado de que nadie lo había contratado? Y en el plano espiritual, ese que no había tenido las mismas oportunidades que tú, no tuvo la misma formación que tú, ni las mismas circunstancias que a ti te hicieron ser una persona buena y de una familia cristiana, que desde el principio hayas seguido el buen camino, que tuviste buenas oportunidades de formarte y de crecer en un ambiente favorable, quizá no todo te fue fácil, pero mira, quieras que no estuviste encaminado, otros quizá crecieron en un ambiente nada favorable, donde las oportunidades fueron muy escasas, donde las heridas de su infancia lo condicionaron mucho, te pones en la perspectiva ahora del patrón, o mejor dicho, en la perspectiva del padre. Padre, tú, si eres padre, tú quieres nada más a los hijos que se lo merecen, o los quieres a todos y quieres el bien para todos. Dime, desde la perspectiva de Dios, ¿tú vas a querer que uno solo se pierda? Pero, ¿qué? Entonces, esto se trata de una tabla de puntos, se trata de checar tarjeta para llenar horarios, para acumular méritos, ¿de qué se trata? Es que, tú que trabajaste desde el principio, piensas que es cuestión de méritos personales, que la salvación es algo que se tiene que ganar, que merecer. Esa era la mentalidad de los fariseos, y a ellos, precisamente, Jesús les dedicó esta parábola, para hacerles ver que la salvación es un regalo, es una gracia del amor de Dios, es algo que Cristo nos ganó desde la cruz, y Él la regala a quien la recibe, a quien la quiere recibir con humildad de corazón. Oye, pero entonces, ¿para qué me porto bien? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué hago? Ah, no, 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 no. Deberías estar agradecido de poder estar en el buen camino y saber hacerlo correcto. Ya de por sí es una gran recompensa el hecho de que hayas podido estar siempre al servicio del Señor. Tú debes considerar el haber trabajado junto al Señor, haber trabajado en su viña. ¿Consideras como que Dios está en deuda contigo? Más bien, ¿eres tú quien está en deuda con Él? Por eso, si trabajas por el Señor, si te portas bien, si cumples los mandamientos, hazlo porque sabes que eso es lo correcto. Hazlo simplemente porque correspondes al amor infinito e incondicional de Dios. Porque, ojo, si tú quieres merecerte la salvación, ¿tú crees poderle llegar al precio? ¿Tú crees poder ser tan bueno, lo suficientemente bueno como para poder merecer algo tan grande? Pues si a esas vamos, pues empieza a juntar muchas obras buenas, porque de lo contrario no la vas a hacer. Y además, déjame decirte que si a esas vamos, si cuentan las buenas, también cuentan las malas. Y por lo tanto, cada cosa mala que hagas, prum, descarta todas las demás. Entonces, ¿tú crees poderla hacer? A ver, si a ti te indigna que los demás reciban bendiciones que no se merecen, ¿a poco tú nada más tienes las cosas que te mereces? ¿Podrías tú hacer un balance de todo lo que tienes? A ver, ¿tú tienes única y estrictamente lo que te mereces? ¿No crees que has recibido más de lo que mereces? Y que incluso muchas faltas que has cometido no corresponden a lo mucho que te ha bendecido el Señor. Entonces, déjame compararte con los demás. Déjame enojarte con Dios de que Él sea bueno con todos. Solamente unos saben corresponder mejor que otros. ¿Y tú de cuáles eres? Entiende que tu fidelidad al Señor no es la causa de tu salvación, es la consecuencia. vive como salvado, ama como aquel que ha sido amado primero y trabaja en la viña del Señor sabiendo que la mayor recompensa es estar cerca de Él, de Aquel que por su amor y su misericordia nos dio la salvación. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.